¡Ya va! ¡Devuélvete! Un rato siendo mariquera, como calentando y cuando le diga ya arranca un juego ¿Qué me dice cuando arranca? Pues ahora, ahora, ahora Ya va, ya va, sigan Ya va, ¿está grabando? ¡Mamagüeo! ¡Ya va! ¡Mira vos! ¡Menondo! ¡Ya va! ¡Muyo, está! ¡No creemos en nadie, marico! ¡Somos nosotros!